Vas muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones se conserven encendidas Falta el trato continuado y el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas que se viven día con día Que es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas Todas las pequeñas cosas que se viven día con día Que es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas Que es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida Que es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida